Cuando era pequeño su abuelo le dijo Que tuviera cuidado con lo que fuera a comer Porque hay comidas que engordan y otras que hacen daño Y vivir no es comer tan solo por comer Y así quedó todo en su memoria Que su pobre mujer ya no sabe que hacer Desde el mercado hasta la cocina Buscando como adivina lo que le pueda satisfacer Y mientras ella se esforzaba Ella se conformaba Y gritaba siempre así, solo así Un tigre no come hueso, mi abuelo me lo enseñó Un tigre no, 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 no come hueso, no Eso te lo digo yo Un tigre no come hueso, mi abuelo me lo enseñó Cuidado, 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 no, no Eso no lo como yo Un tigre no come hueso, mi abuelo me lo enseñó Tanta locura, tanta locura, tanta vanidad Y un tigre no come hueso, mamá Un tigre no come hueso Cocínalo por favor Para que no quede dura La pechuga Yo lo quiero, guillé Pa' cuidarme la dentadura La pechuga Esto pago que es bien rico Para que el mango suene bonito La pechuga La gente lo que prefiere Con cebolla y salsadura La pechuga El cúcalo siempre quiere Pa' mantener la figura La pechuga Señores, ¿quién se comió? La raspa con la pechuga Eso seguro fueron Edad y Carlitos Tamales con pistecito Es todo lo que ha quedado La pechuga Qué problema, caballero La pechuga Con esto se me ha formado La pechuga No dejaron ni un cachito Pa' la vecina y al lado La pechuga No dejaron na' Ja, 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 ja Me pastillé Ba' painful De eso sulfur Que trata No dejaron ni un cachito 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 Lo dejaron ni un cachito No dejaron ni unos